Ajá, les habla Poncho Sánchez. Aquí estamos con los hermanos Ortiz. Ahora sí, Eddy, dime algo. ¡Suscríbete al canal! Señores, los probadores de mi pueblo se han dispuesto a invitar este changüí. Señores, los probadores de mi pueblo se han dispuesto a invitar este changüí. Pero que va, que va, que va Pero que va, que va, que va Eso sí no puede ser Eso sí no puede ser Yo tengo mi tumbaíto en el ritmo del changüí Yo tengo mi tumbaíto en el ritmo del changüí Yo quiero bailar con el changüí Yo quiero gozar con el changüí allied con el changüí Con el changüí Con el changüí Con el changüí con el chambu y con el chambu y Vete, vete de España. Vete, vete de pata. Vete, cabrón vete. Vete de Chauncui. 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 ¡Oye! La voz sagra aquí, yo. Venga. ¡Sí! Ahora sí. ¡Bora, bora! ¡Ae, ae! ¡Ae la tumbadora! ¡Ae, ae! ¡Ae la tumbadora! ¡Ae la tumbadora! ¡Ae la tumbadora! ¡Tumbadora, tumbadora! Duba, Duba Ave María, Lola, vamos a huarachar Ave María, Lola, vamos a huarachar 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 Vamos a huarachar